Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general del amor. Libra, espero que estés súper bien y gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de buenas noticias y de muy buenos augurios. Comencemos por este oráculo, a ver qué carta te queda y te ha quedado la carta del 23, la carta del amanecer. ¿Vale? Claramente pues estamos hablando de un amanecer, de una oportunidad nueva, de una relación nueva, estamos hablando de cierto resurgir del signo de Libra, ya sea pues que quieres seguir con la misma situación, con la misma relación o está queriendo pues como he dicho resurgir. Esta es una carta que te está diciendo, signo de Libra, que tras una etapa o periodo bastante largo y doloroso, ya sea pues en el ámbito familiar o laboral, de pareja, lo que sea, como que te sientes ha sido bastante larga, por lo que se está viendo algunos hasta incluso estuvisteis en esa noche oscura del alma y como que ha terminado eso. Esta ya te está diciendo que no es que nada más lo peor ha pasado, sino que estás a punto de vivir una etapa bastante, o sea, mucho mejor, una etapa muy bonita, pero que aún que te veo acumulando energía, que estás ahí acumulando energía, te está diciendo que descanses, que hagas, vamos a decir, como cierto reset de tus energías, quitarte las cosas que no son ni tuyas ni igual, que son cositas que se te quedaron, ya sea como alguna palabra que te dijo alguien, como una tarea que te has auto asignado y este tipo de cosas, hay que deshacerse de ese peso, de esa mochila emocional que no es nada tuya. Libra, esta es una carta que te está diciendo que te prepares porque vas a empezar a trabajar en algo nuevo, ya sea como proyecto, como una carrera, como una relación, lo que sea. Algo nuevo llega a tu vida y te da pues este aire refrescante y llega a tu vida o tú eres el que está yendo hacia eso, porque claramente si tú quieres hacer, por ejemplo, un curso o iniciar un negocio, no es que es algo que está viniendo así como así, sino eres tú el que está yendo hacia eso, pero que a lo mejor es una acción, a lo mejor es una cosa simple, pero que va a significarte mucha energía muy alta y positiva. Así que me alegro muchísimo, vamos a ver ahora este tarot que más nos cuenta, vale, y recuerda como siempre es general quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, déjalo marchar. Y comenzamos por la carta del 7 de aires que te ha saltado, vamos a seguir tu carta, la luna y la reina de bastos. La reina de bastos como que te queda mucho en tus lecturas últimamente. Libra, en fin, empezamos por unas energías que están hablando de que Libra, sí, efectivamente se está alejando, se está escaqueando, vamos a decir así, de cosas, de situaciones, de llamadas o lo que sea que no le aportan. Libra quiere conservar su paz, quiere conservar un poquito su armonía y si esto le significa pues curiosear, saber si hay algo, por ejemplo, que le está fallando o poner, vamos a decir, que ponga en una situación a una persona para que vea realmente si vale la pena o no, si es una persona fiel, leal o lo que sea. Estás con estas energías un poquito de astucia que digamos, vale, estás también como que te estás buscando el camino más abierto y no complicarte tanto la vida como si es, por ejemplo, en mi día a día me apetece estar bien, vale, pero que esta gente o este tipo de tareas es como que hace que llegue a mi casa o al final de mi día estoy cansado, agotado. Por lo tanto, es como que estoy esquivando, evitando toda situación que me agota, que me absorbe, que me drena. Pues lo que está muy bien, ole tú. Yo te veo bastante bien. Quizá estás asistiendo a alguna reunión, a una persona que te está invitando, que te está diciendo que vamos a quedar, vamos a tomarnos algo, vale, pero sí que hay una energía bastante elevada en ti. Tu energía que se nota muy fuerte, muy fuerte. Te veo muy analítico, analítico desde el punto, vamos a decir, bueno y positivo, no es una energía de ansiedad que no estás analizando nada allí. Lo que haces es enredarte con la mente, sino pues analizar un poquito las cosas que no le van bien a uno, las cosas que tú estás viendo y pesar y cortar lo que sirve bien y lo que no, pues no. Es una fuerte etapa de reciclaje, vamos a decir, o sencillamente ya más que reciclaje, limpieza. Lo que sí funciona bien, lo que no, pues adiós. Y lo que se está viendo es que todavía hay mucho misterio. Que digamos, ¿ok? Porque con esta energía de la luna, que también está hablando de este tipo de cosas, cosas que no se están viendo con su total claridad o sencillamente que te causan alguna confusión, que no estás bien seguro de que si esta situación es así o es así, pero con la luna hablamos de algo, algo no muy terrenal, no muy lógico, que se mueve en esta conexión o en esta situación que tú estás viviendo, ¿vale? Vas a estar recibiendo mucha revelación mediante el sueño, pero que veo que también algunos no dormís bien por la noche, ya sea porque estás ocupado, yo no te veo ansioso, ¿eh? Sino que te veo despierto, pues no sé, a lo mejor estás haciendo, te estás organizando de cierta manera que te tiene despierto, por ejemplo, hasta las 11 o 12, cuando tú te ibas al campo, por ejemplo, a las 10, por ejemplo. Por lo tanto, como que te veo algo así. Libra, en esta etapa de confusión, en esta etapa de no certeza, que es lo que viene, ya sea con una persona o ya sea pues en general, hay una mujer que te están diciendo, que te está ayudando, que te orienta, que te defiende, ¿vale? Muchas veces que viene a representar a la energía de una abogada o de una madre. De una madre que no hace falta que sea tu madre, sino de una mujer que a su vez es una madre, ya sea pues tu hija, ya sea tu hermana, ya sea quien sea. Clarificando, te ha quedado la carta de nueve de aires al revés. Y esto ya es salirme de esta ansiedad. ¿Te acuerdas que te dije antes? Esto no es ansiedad por si ya te sales de esto. Estás haciendo las cosas con mucha determinación, estás haciendo las cosas con mucha fuerza y probablemente sí que está esta confusión, pero créeme que nadie la nota. Nadie la nota. Es como que tú estás confiando muchísimo en lo que está viniendo, o sea, que venga lo que sea, que peor no va a estar o peor no va a ser, porque tú ya te conoces esta situación bastante bien, la tienes bien analizada y sabes que es lo que tienes que hacer. Y por mucha confusión que haya, yo no te veo detenerte. O sea, como he dicho, mucha determinación y mucha pasión por el futuro. Que hay cosas que nos están viendo con mucha claridad, bueno, pues más adelante ya se verán. El caballero de espadas. El cuatro de copas. Ay, la carta del diablo. Vamos allá. Libra. Con la carta del caballero de aires aquí te veo yendo y viniendo a muchos sitios, a muchos lugares, que digamos, estás haciendo muchas cosas. Tu jornada está bastante repleta de actividades y de cosas. Yo no te veo ansioso, pero el caballero de aires está actuando desde donde? Desde un ocho de aires que te queda aquí. Y claramente si yo actúo desde una energía voy a terminar obteniendo ese resultado. Esa energía desde la cual estoy actuando. Esto es de cajón. No lo digo yo, sino es así. Si yo actúo desde una desconfianza, probablemente pues la coherencia de la mente que digamos es algo que está buscando la mente. Es esa razón con el fin de que me dé, o sea, esa señal con el fin de que me dé la razón. ¿Qué significa esto? Un caballero de aires, de cierta manera está regresando, está regresando a algo que le tiene así, que piensa y que te piensa. Y es una situación que le tiene, pues sí, con esta atadura mental, que no sé cómo dejar de pensar en algo. Quiero evitarlo y tal, pero es como que está regresando, está regresando. A pesar de que estoy hasta arriba de muchas cosas, no sé cómo dejar de pensar en esto. Esto es como si me voy a dormir con eso en mi mente y me levanto y pienso lo mismo. Quizá no es lo, vamos a decir, o sea, lo que se te viene a la mente una vez que has abierto los ojos, que puede que sea al cabo de un rato, pero ya empiezas tu día con esta energía. Es como que sí, que va a haber un rato en el que te veo súper bien, pero que de repente algo regresa, ¿vale? Más bien es la, yo te digo lo que veo, la acción y la palabra impulsiva que a veces actuamos así que porque lo que realmente queremos es irnos de este ocho de aires, lo que hacemos es caernos en esa energía que queremos evitar. Y aquí que tenemos este cuatro de copas, ¿vale? Este cuatro de copas es la energía del diablo. Aquí hay una pasión un poquito mal orientada, que digamos, mucha pasión desgastada en algo no muy bueno. Como si es, por ejemplo, la pasión, vamos a decir lo que es la pasión, es un tipo de sentimiento que domina a las acciones. Domina a las acciones, pero que no es un halo que te domina a ti, sino que no me doy yo cuenta, no lo veo como tal y actúo así. Y muchas veces es que decimos, es que soy así. Como si hay algo ajeno que te domina a ti y no le tengo, o sea, que no hay, o sea, que esto es así. ¿Cómo lo voy a arreglar? Es así. Pero bueno, yo por lo que estoy viendo, signo de Libra con este cuatro de copas, yo te digo. Aquí para algunos de vosotros, para un grupito pequeño, hace muchos años fuiste víctima, vamos a decir, de algún tipo de hechizo, de algún tipo de trabajo o algo así, ¿vale? Cuando tú estabas viviendo cierta separación o vamos a decir ya sea porque una ex amiga, tu ex o alguien así, porque se está viendo como con esta energía de amanecer claramente ha habido cierto final. Entonces, pues como en esta etapa más o menos esto resucita, no sé, hace un repaso, si cada junio más o menos sucede algo, sucede algo en tu vida que tiene que ver con esta situación, la misma situación, pero que al mismo rato no te vas, no te vas. Es que quieres irte, por ejemplo, pero es que no te vas, que quieres hacer algo, pero es que no lo haces, ya sea por A o por B. Un grupo de vosotros, ¿vale? Pero que para otro grupo, ¿vale? Que no tiene que ver con esto que he mencionado hasta ahora, con este cuatro de copas es como una energía de romantizar, romantizar una mala decisión, una decisión que tiene que ver con el diablo, con las energías de las cadenas, con las energías de adicciones quizá, con las energías de una actitud un poquito narcisista, ¿vale? Lo que significa que a lo mejor, signo de libra, tú estás lidiando con una persona así o tuviste una relación en la que ha habido mucho narcisismo y muchas veces estás con una actitud de diez, no, lo siguiente, lo siguiente, una energía de mucho poder y mucha convicción, mucha determinación, como te he dicho hasta ahora. Pero llega un rato de recaída, que digamos, porque esta persona quizá es que sabe cómo hacer que regreses. Es como una persona que, ay, santo Dios, que sabe hacer como el mejor tocarte la fibra y hacer que explotes. Mira, yo por lo que estoy viendo he querido clarificar la energía del diablo y me ha quedado la energía de la muerte, ¿vale? Esto es como una alta necesidad de dejarme de esta toxicidad, de irme, pero es que es una energía que tira, que tira, es una energía de tira floja. Aquí el ego humano es lo que no deja que te vayas de esta situación porque yo termino aceptando lo mismo o porque siempre termino, por ejemplo, justificando la acción de una persona. No, como si es que tenemos hijos y es como esa fe tóxica a la que llaman de pensar, de creer que esta persona va a cambiar o que esta situación va a cambiar. No va a cambiar. Ya sé que, bueno, mucha gente que me ha escrito, bueno, hace un año que dijiste algo que no me gustó, pero que resultó como tú le dijiste. Bueno, lo que hay. Yo te digo lo que hay. Esto no va a cambiar. Bueno, sí que va a cambiar, pero peor. Porque aquí de una energía yin ya vamos a una energía yang. ¿Vale? O sea, hasta ahora pues a lo mejor ha habido silencio, ha habido pues una manera de actuar mediante la acción no directa, o sea, es como de manera sutil de una persona hacia ti, pero ahora ya es la acción. Para algunos, la carta del diablo con la carta de la muerte, esto es un hechizo de amarre, y más con un ocho de aire, es así. Esto es un amarre que se te hizo a ti, que se te hizo a ti hace mucho tiempo. ¿Vale? Todavía está su efecto. Si tú no te has hecho una limpieza, porque muchas veces si tú no te haces una limpieza a conciencia y sabiendo qué es lo que se te hizo, pues mira, no vas a quitarlo. Porque muchas veces es caer en ese punto y ya le quitas mucho poder, ¿vale? Y no es que me esté haciendo ni publicidad ni nada de eso, yo soy súper selectiva con mis cosas, que digamos, pero eso muchas veces yo cuando le hago un tipo de limpiar a alguien, son limpiezas, pues vamos a decir que son la bomba, te quitan todo, pero incluso hasta ahí pues ya apunto de todo. De salud, de trabajo, de hijos, de amigos, de belleza, de todo. La gente está muy para allá, la gente está muy loca y hace cosas muy locas, así que me gusta generalizarlo todo, que luego, que termino cansada, pero bueno, al menos pues oye, que se hizo bien. Vamos allá. Libra, hazte una limpieza a la que te digan, ¿vale? Que le preguntas a la gente que hay a tu alrededor si saben de alguna limpieza, del huevo, de lo que sea, baños no sirven. Sí que sirven un rato, ¿vale? Un rato vamos a decir, signo de libra, sí que te van a ayudar, pero arrancar eso, no. Y eso es una cosa que se repite cada año, por lo tanto puede que durante este año, con tus limpiezas, por ejemplo, de una bañera de hierbas amargas, sí que vas a estar bastante bien y tus caminos súper abiertos, pero esto no te lo quita. Vale, en fin. Libra. Vamos a ver, el azufre también va muy bien, pero es súper fuerte, hay que tener mucho cuidado, a la hora de hacer esta limpieza hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver la carta que te quedó, que voy a coger la que ha quedado abajo. Y aquí ya quedó, que hay que estar atento a algún apego, vamos a decir así, algún apego, ya sea pues un apego a cierta sustancia, o a cierta actitud, a cierta persona, lo que sea. Pero la carta que te ha quedado, que abras tus ojos, ¿vale? Que abras tus ojos, tus ojos. Que si hay algo que te está diciendo, te está dejando ver cómo es, ¿vale? Que sí, que lo veas desde el principio. ¿Qué significa? Pues si una persona, por ejemplo, actúa mal, te grita así de la nada. Si es una persona, por ejemplo, que te amenaza, si es una persona que te está diciendo yo a mi ex que le hice y le hice, que le hice. Créetelo, ¿vale? Porque esa persona te terminará haciendo lo mismo. Muchas veces uno quiere llegar a creer de que no, a mí no me van a hacer eso, ¿vale? Porque a todo el mundo le gusta pensar que para alguien es especial. No. Vas a ir por la misma ruta que su ex. Me vas a decir, no, es que su ex era muy malo, era muy mala, ¿vale? Pero es que esta persona se guarda muchas cosas y quizá, como tú no eres tan así como ellos, sí que se va a desahogar así contigo. Me vas a odiar en esta lectura, quizá ya me has cogido mucho asco, pero es lo que hay. Libra. Y bueno, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Libra. Chao.